La pelota nunca para de rodar, por eso en el Somar Deportivo nos conectamos con PrensaFutbol.cl para conocer la actualidad futbolera alrededor del mundo. Saludamos a nuestro querido Rodrigo Guajardo que está en modo Eurocopa, completamente europeizado. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Nacho? Estoy con el estilo europeo. Está hablando en alemán, está como el alcalde Carter hablando en alemán, ¿no? Sí, sí, pero yo hablo solo de Chop, Chucrut. Ah, ya, ok, nos sale de ahí. Ya, nos sale de ahí. Son las únicas dos palabras que he aprendido, no sé por qué, pero me sirven, me sirven. Bueno, agregue ahí un par, po. Toni Kroos y Toni Kroos, Toni Kroos, vamos, sí, Toni Kroos. Scorpions. Hay que disfrutar. Sí, está en Rammstein. Rammstein, ese también está ahí. Claro, claro. Así que ahí va a ir agregando algunas palabras. Qué bueno. Oiga, se están lloviendo los estadios. Estas cosas no pasan en Alemania. ¿Cómo es eso? Yo pensé que era como el Germán Becker o el Monumental. Es que yo creo que hicieron los estadios a la chilena para acercarnos un poquito a la cultura, a la cultura sudamericana. Veo que algunos hinchas no podían sentarse porque eran verdaderas cascadas las que habían ahí en el estadio. Es que yo vio con intensidad ayer. Sí, pero no hay como las canchas chilenas, como el estadio de Puerto Monta, el Chinquibue de Puerto Monta. El de Guachipato. Sí, el de Guachipato. El estadio europeo. Sí, pues recuerden que el drenaje hay de Chinquibue y dicen que están con conches mariscos también. Sí, señor. Que le ayuda muchísimo ahí. De repente uno tiene un cone y sale ahí un mariscal. Una almeja. Una almeja. Sí, sí, sí. Oiga, está ganando a Albania, le está ganando a Croacia. Estamos ya cerrando el primer tiempo y aquí se evidencian dos cosas. Uno, que Croacia está haciendo una copa malita. Yo sé que esto puede cambiar. Al segundo tiempo aparece Locamor y lo da vuelta y qué sé yo. Pero por el momento, frustración en los croatas. Mirko debe estar así muy nervioso viendo este partido. Hasta la morir. Y lo otro es que Albania, bueno, confirma que no era un invitado cualquiera. Y Chile le ganó a Albania. Sí, por lo que demuestra el nivel de la carecaneta también. Podemos analizarla también, sí. Nosotros le ganamos un equipo que le gana a Croacia. Que está dando la sorpresa, podemos decir, por ahora, por ahora. Por ende, Chile es mejor que Croacia. No lo fune. Claro, y ahí podemos empezar a hacer las comparaciones. Que Eric Pulgar es mejor que Locamor. Y ahí empezamos a hacer todas las comparaciones. Pero eso dijémoslo para después. Cuando pierda Croacia, ahí hacemos todo eso. No, no, digo, yo cuento cómo va hasta ahora. Minuto 42, 43 casi. 1 a 0 Albania le gana a Croacia. 1 a 0 Albania. Y Albania logrando ahí su primer triunfo en este grupo B. Donde está España e Italia también. Así que está entretenida, entretenida en la Eurocopa. Arrancó muy, pero muy entretenida en la Eurocopa. Ahora, con algunos, yo siento que los equipos que uno pensaba como candidatos partieron medio petroleros. No sé si lo notaron ustedes. A ver, ¿quién, por ejemplo? Maya de Alemania. Maya de Alemania que arrancó goleando como dueño de casa. Que nosotros dijimos la otra vez también. Que le iba a tocar... Que ese es mi candidato, entonces yo no sé a qué se refiere usted, porque mi candidato partió bien. Inglaterra, el mío. Yo estoy preocupado por Inglaterra, que era mi candidato. Pero mi problema con Inglaterra está en la banca. ¿Problema suyo? Sí, es problema mío. El problema mío es lo que pasa con Inglaterra. ¿Qué pasa con Southgate? ¿Qué pasa con Daniel Matamala, Southgate? Matamala parece que está medio perdido ahí, porque tiene un tremendo equipo. Nosotros la semana pasada hablamos, por ejemplo, de una de las figuras que iba a hacer esta Eurocopa, Cole Palmer, y no lo utiliza, no lo utiliza en el arranque. Cortó en el arranque la Eurocopa a Jack Grealish, y nos quita fiesta, nos quita alegría, nos quita entretención, porque Grealish siempre nos da algo, siempre nos deja algo. Entonces, me parece que esta Inglaterra está dependiendo mucho de Bellingham, y no ha tanto el funcionamiento, y me parece que por ahí Southgate puede desaprovechar un poquito la generación tremenda. Ahora, Inglaterra ganó su primer partido, no se ponga tan exigente. Pero tendría que ir arrasado. ¿Cómo lo hace Chile, por ejemplo, con Paraguay? Marca diferencias. Por eso, ¿cómo lo hace? Así tiene que ser. Francia le costó con Austria también otro equipo candidato que arrancó. ¿Por qué sabe que los candidatos siempre dosifican en las primeras... Y además, que aquí clasifican casi todo. En las primeras... Casi se confunde, en la primera vuelta, a mí decir, de las elecciones que dosifican. Acá dosifican tanto que no va nadie a votar. Claro. No, no, me refiero a la primera rueda. Es que además clasifica hasta el mejor tercero aquí, entonces... Es que yo por eso le digo que la Eurocopa hay que empezar a verla bien, bien, con toda la segunda fase. Final para adelante. Sí, claro. Los 16, eso son los de verdad. Eso son los de verdad. Entonces no hablemos más de la Eurocopa. Hablamos de la Copa Chile. No, pero a ver, hablemos de Portugal y hablemos de Cristiano. Porque ayer Portugal ganó, sufrió también, ¿eh? Sufrió. Y Cristiano, como que uno dice, oye, pero Cristiano aparece poco, se mueve menos, pero los números de Cristiano son indesmentibles. Es extraordinario lo que está haciendo Cristiano. Uno puede decir, se mueve poco, participa menos en el juego, participa prácticamente ahí como no es un definidor nomás en este Portugal, pero sigue batiendo récord. Nosotros lo comentamos hace un par de semanas cuando Cristiano dijo, yo no busco los récords, los récords me persiguen a mí. Y Cristiano así está, se transformó en el primer futbolista en jugar su sexta Eurocopa presente el 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 y ahora el 2024 con la camiseta de Portugal. Aparte, el jugador con más partidos en la Eurocopa, con 26 apariciones en la Eurocopa y aparte, el goleador del certamen continental, el máximo goleador histórico con 14 tantos. ¿Qué tal lo de Cristiano? Se pasó. Tremendo, tremendo. O sea, imagínese, claro, leía por ahí que en su primera Euro había varios jugadores que son figuras hoy día que no habían nacido o que tenían un año y que ahora juegan y se enfrentan a Cristiano Ronaldo, increíble. Bueno, ayer el héroe fue Francisco Conceizao, hijo de Sergio Conceizao, a quien Cristiano Ronaldo reemplazó en su primer partido en la selección de Portugal. Cuando tenía 18 años, Cristiano reemplazó a Sergio Conceizao el 20 de agosto del 2003, entra por Sergio Conceizao y ahora Francisco, con quien se abrazó Cristiano al final del partido, fue el autor del gol que le dio el triunfo. ¿Qué bonita tenía cuando debutó Cristiano? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Dos años? Sí, dos años. Sí, dos años. ¿Qué lindo el fútbol? Que también fue compañero de Marcelo Salas en la ala. Sí, señor. Así es. Así que ahí hay pura historia con Cristiano Ronaldo, que es el segundo jugador más viejo de esta Eurocopa también con sus 39 años y quien lo acompaña ahí en el podio, el más longevo, ¿no? Vamos a decir, el más grande, como dirían los amigos argentinos. Pepe, compañero ahí también de Cristiano Ronaldo, que con 41 años y 113 días, es el jugador mayor de esta Eurocopa. No, pero ¿sabe qué? El récord de ayer, yo creo que ayer era para aplaudirlo, porque no hizo ninguna falta, o por lo menos no le cobraron ninguna falta. Es la madurez, es la madurez. Sí, es la madurez. O la lentitud, no sé. Oye, espérate, pero Pepe... O porque no llegaba a los cruces. Cristiano tiene seis Copas Europeas, Eurocopa, seis. Seis Eurocopas, sí. ¿Y Pepe también? Pepe, no tengo ese dato. No, pero Cristiano es el primer jugador ahí con seis Eurocopas. Me parece que él no alcanzó hasta la del 2003, Pepe. O sea, la del 2004, Pepe. Debutó después, ya. Pero Pepe es como que ha jugado toda la vida, así, ¿no? O sea, uno nombra a Cristiano y Pepe está detrás porque es como su guardaespaldas. Si alguien le hace algo a Cristiano, aparece Pepe detrás de inmediato, ahí a repartir justicia. Cinco Eurocopas, Pepe. Tiene cinco Eurocopas, Pepe. Ahora, en el lado opuesto a Pepe está la Mil Yamal, que también, en esta Eurocopa, que lo vamos a destacar por los datos, porque el fútbol todavía está, como decíamos, medio petrolero. Vamos a destacar estos datos, lo de la Mil Yamal, que se transformó en el jugador más joven, el español, ahí, con 16 años y 338 días, en jugar una Eurocopa ahí en el partido con Croacia, que España arrasó también con Croacia. Increíble. Oye, hay hartos jóvenes, bueno, Arda Guller, de Turquía ayer, golazo, tiene 19. 19 años, con 128 días, y de paso, superó a Cristiano Ronaldo ahí en el récord del jugador más joven en anotar en su debut en la Eurocopa aquí. Esto lo podría superar a la Mil Yamal, si es que anota, pero por ahora Guller, con ese golazo que hizo ayer, también superó a Cristiano Ronaldo. Oye, ¿y va a jugar en el Real Madrid en algún momento, Guller? O sea, ¿va a entrar a la cancha? Sí, sí, sí. Es uno de los créditos del Real Madrid. No, por supuesto, pero todavía no es titular. El problema en la última temporada fue que llegó y tuvo muchas lesiones. O sea, llegó, rotura de mení, tuvo hartos problemas y por eso no tuvo tanta continuidad, o muy poca continuidad en este Real Madrid, pero espera mucho él pensando en el futuro de este Real Madrid, que va a tener que recibir a un Kylian Mbappé con la nariz media chueca, que arrancó con fractura nasal en esta Eurocopa. Ahora, ¿quién se hace cargo de Mbappé con esta lesión? Porque tiene contrato con Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio. Está bajo el régimen de la selección francesa y recién en julio está en manos del Real Madrid. ¿Quién lo opera? ¿La selección francesa? Yo creo, ¿no? Tendría que ir al hospital del trabajador porque es un accidente laboral esto, ¿no? ¿Quién paga ahí? ¿Quién paga aquí? ¿Quién paga? ¿La UEFA? ¿Paga la lesión? Bueno, pero los franceses tienen estas cosas resueltas, ¿no? ¿Seguro social y esas cosas? Sí, sí. ¿Va al Cefam de su barrio Mbappé ahí? Cefamé. Y sabemos que Mbappé también es un luchador por el pueblo. Recordemos que el otro día hasta con un A.I. Simón se encaró diciendo que... Porque diciendo que en Francia no voten por la ultraderecha, así que apareció un A.I. Simón, arquero de España, diciendo que Mbappé no tenía que opinar de nada, que fuera ajeno al fútbol. Así que ahí está entretenido también lo que pasa fuera de la cancha con Kylian Mbappé, que no se va a operar, va a jugar con una máscara, pero de todas formas duda para el partido del viernes con Países Bajos, donde podría ser reemplazado ahí por Oliver Giroud, el hombre que pifeó una pelota ahí en plena área en el último partido. Francia también se vio ahí como opaco, ¿no? Para lo que se espera de Francia en el debut, digo. Sí, sí. Yo creo que esta Francia... Mezquino ese 1 a 0. Medio mezquino y también depende mucho lo que pueda hacer en ofensiva Kylian Mbappé, lo que pueda hacer en Belé, me parece que no es un equipo tan de conjunto que pudiéramos ver. Creo que los mejores de esta primera fecha, que terminó ya la primera fecha de la fase grupal, fueron España y Alemania, los mejores equipos en este arranque de esta Eurocopa 2024. Ya, oiga, hablemos de Alexis. Perdone que me cambie así tan drásticamente, pero es que Alexis que va a jugar la Copa América, es fijo de Gareca, no tiene club. Y tal como usted señalaba lo de Mbappé, su contrato termina ahora en junio con el Inter de Milán. Así es, sí, un contrato con el Inter de Milán. ¿Quién cubriría una eventual lesión de Alexis en la Copa América? Ahí sí que se fan. No, pero aquí lo cuidamos todos, lo llevamos a Tocopilla, lo cuidamos. Al sapo de Tocopilla. Sí, en el sapo de Tocopilla. Sí, están todos esperando. Ahí con la cancha que hizo Alexis también, así que no, lo esperamos con la estatua de Alexis de fondo. Sí, oiga, hoy día cuando venía camino a la radio, me apareció en Instagram una publicación del Inter con una foto a Alexis Sánchez y dije, le están haciendo un homenaje a Expedia y no. Están publicando como álbum de fotos de los jugadores. ¿Será una señal eso? Publicaron como 10 fotos de Alexis. Bueno, de hecho, Alexis no quiere cerrar ninguna oferta o ninguna negociación con ningún club a la espera de lo que pueda pasar con el Inter. Es como ese eterno romance que tiene Alexis Sánchez, está esperando ahí medio que le den una señal y se podría quedar en el Inter de Milán. Pero por ahora, lo del Inter de Milán está cerrada a las puertas para Alexis, pensando en lo que dijo el mismo técnico Simón Inzaghi, la dirección deportiva. Y empiezan a aparecer nuevas opciones y lo del Udinese, que aparecía como muy lejano por el tema sueldo, que nosotros lo hablamos hace un par de semanas, que querían buscar la forma de financiar a Alexis Sánchez y un posible fichaje, ya está en carpeta. Ya está en carpeta. De hecho, en la presentación del técnico Costa Runic, habló el director deportivo Gianluca Nani, que dijo que Sánchez es un gran jugador y que se permite soñar, pero que todavía no es prematuro hablar de nombres ni nada, pero que se permite soñar con el nombre de Alexis Sánchez. Al contrario de lo que pasó con el anti-chileno de Cesc Fábregas, que fue compañero de Alexis Sánchez, ahora es técnico del Como, y dijo que nunca han tenido en cuenta a Alexis Sánchez. Así que pasó de inmediato a la lista negra de los chilenos, el gran Cesc Fábregas. No, ya, no, descartado. A ponerle receta en su Instagram. Además, quiere hacer un equipo que se llama Como, no, nada que ver. No, no existe ese equipo. ¿Cómo se ha ido al Como? Claro, uno lo conoce porque jugó Claudio Borghi ahí, o si no, no existe. No, si no, no existe el Como. ¿Borghi no jugó en el Como? No vienen recién ascendiendo. Vichy Borghi no jugó en el Como. Claro, por eso le digo a Claudio Borghi, uno lo conoce ahí porque jugó a préstamo desde el Milan ahí, Claudio Borghi, si no, nadie sabría de la existencia del Como, así que que no vengan a ningunear a nuestro Alexis. Nadie sabría de la existencia del Como. Ya, entonces, no hay novedades con Alexis, por lo tanto. No, no hay novedades, pero lo que sí es este guiño que podemos decir que el Udinese le hace un guiño pensando en la posibilidad de Alexis Sánchez de cara ahí hasta esta próxima temporada. Está entretenido también en cuanto a la Eurocopa, lo que habíamos hablado también, lo de Neuer con Ter Stegen, ¿se acuerdan que venía reclamando Ter Stegen? Hoy día habló Neuer también, dijo que por favor no lo hagan pelear a través de la prensa porque sabe que lo están chaqueteando porque dicen que se comió el gol también. Así que Neuer pide que por favor calmen ahí un poquito las críticas en su contra en Alemania, que no quiere debate. El gol que le hace Escocia. Sí, pues dicen que le echan la culpa a Manuel Neuer que fue una pelota que le llegó y la tuvo que ir a buscar al fondo del arco. Y también lo que está entretenido en la Eurocopa es el drama de Lukaku. Lukaku, la gente se acuerda cuando tapó un gol en la final de Champions, como le fue mal en el Mundial de Qatar, y ahora le anulan dos goles. Se transformó en el primer jugador que el VAR le anula dos goles en una Eurocopa. Pero anda extraviado Lukaku igual, ¿eh? Yo creo que Waterman es el doble. Puede ser el Cecilio Lukaku ahí de Bélgica que está medio complicado, medio antiguo, y tiene que buscar club después de que termine la Eurocopa. Está como Alexis. ¿Son amigos con Alexis? Sí, está como Alexis. Son amigos, ahí pueden armar un equipo también. O van al como. Ya, ya sí. Rodrigo, ¿es cierto que vamos a volver a hablar el viernes? Así dicen, así dicen las buenas lenguas. La gente está con gusto a poco. Quiere hablar de fútbol y con Eurocopa y Copa América hay mucho, mucho paño. Está subiendo la cotización de Rodrigo Guajardo aquí en Sonar, ¿ah? Le avisamos nomás eso. Lo esperamos con cafecito. Así que saludo a todos los amigos allá en Prensa Fútbol. Un abrazo grande a todos los amigos. Lo esperamos por acá el viernes. Y lo encontramos el viernes, que no vamos a hacer sándwiches, vamos a hacer cafecito hablando de fútbol. Eso, muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Son las nueve de la mañana con 56 minutos. Les tenemos que contar un par de cosas bien importantes. Una es que con Talana, tu equipo de recursos humanos, no tendrá a nadie en la banca. Agiliza procesos y potencia a tus colaboradores con el ecosistema de soluciones digitales de manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com. Agiliza.com. Un par de cosas bien.